La gente me dice que soy un borracho No saben por qué estoy así Trato yo de olvidarla A la que yo amaba Ella me abandonó Camino sin rumbo Si tomo una copa La gente se burla de mí No entienden este gran dolor Que me está matando Ya no quiero sufrir Dejen de joder Dejen de joder A nadie le molesto Yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Dejen de joder Dejen de joder A nadie le molesto Yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Yo solo Quiero olvidarla Y yo Solo quiero olvidarla Dejen de joder ¡Venga fiesta! ¡Pero! 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 La gente me dice Que soy un borracho No saben por qué estoy así Trato yo de olvidarla A la que yo amaba Ella me abandonó Camino sin rumbo Si tomo una copa La gente se burla de mí No entienden este gran dolor Que me está matando Ya no quiero sufrir Dejen de joder Dejen de joder Dejen de joder A nadie le molesto Yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Dejen de joder Dejen de joder A nadie le molesto Yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Yo solo Quiero olvidarla ¡Jaren Producciones! ¡Telor Jaren! Dejen de joder Dejen de joder A nadie le molesto Yo no soy un borracho Yo solo Quiero olvidarla Yo solo quiero olvidarla